Esta es la parada principal del centro de Manzanillo Aquí pasan varias rutas que te trasladan a diferentes sitios del puerto En especial la ruta 1 es la que te hace atravesar toda la ciudad Esta es la ruta de la que les hablamos, acompáñenos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La ruta 1 llega hasta la población de Miramar Donde retorna y recogen pasajeros de las zonas de playa hotelera y comercial Hacia el centro donde se interna ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido solo una probadita de lo que nos ofrece Manzanillo, espero les haya gustado, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!